El viernes por la mañana, los niños de todos los colegios pudieron asistir y contemplar las diferentes actuaciones musicales, de bailes y actuaciones de teatro que protagonizaron los alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza. ¡No! ¡No! ¡Pero saludad como actrices! ¡Como actrices! ¡A ver, otra vez, otra vez, por favor! No solo los niños disfrutaron con los escenarios musicales, sino también padres, abuelos y profesores. Estamos disfrutando de este día de escenarios musicales, es un día ya marcado en el calendario desde el año 2009, desde que la escuela tuviera la buena idea, el ayuntamiento entonces, de comenzar con esta forma de darle difusión a lo que se hace bien en la Escuela de Música, Danza y Teatro de Campo de Cristana. Un día alegre, un día de diversión, en el cual están disfrutando de los seis escenarios, en el entorno del centro de la localidad, donde nuestros niños y niñas, más de 100 niños, 115 niños aproximadamente, están haciendo, demostrando lo que se trabaja en las aulas, desde la música, por un lado, como plato fuerte, pero también la danza, en este caso en el teatro, y también el mismo la Escuela de Teatro en la Casa de Cultura, haciendo creo que lo que se debe hacer. En ese sentido, agradecido a Ángel Luis, también como director, por el trabajo que supone esto, y a Gema como concejala, para organizar este evento, y sobre todo por reafirmar el compromiso que tenemos con la Escuela de Música y Danza, para que esto siga adelante, sin ninguna duda. Esta iniciativa sale adelante gracias al trabajo, evidentemente, que nace de la misma escuela como tal, de los docentes que se implican claramente en la iniciativa, desde la Concejalía de Educación, pero también gracias a la AMPA, recién constituida de la Escuela de Música, que está haciendo ya también el trabajo de coordinación. Es una iniciativa que supone mucho esfuerzo, sin ninguna duda también, mucha coordinación con todos los colegios, pero que hace al final que sea una buena iniciativa, que estamos disfrutando todos. Hoy es el día prácticamente más importante de todo el curso para nosotros, es el día en el que sacamos todo el trabajo que llevamos durante todo el curso, todo el año, lo sacamos a la calle para que lo disfruten todos, tanto los colegios, están todos invitados, como siempre, y los padres y todo aquel que se quiera acercar al centro del pueblo en un día tan especial como es hoy para nosotros. Instrumentos de viento, los combos de rock, de flamenco, de pop, flauta, piano, percusión y danza, danza clásica española, danza contemporánea y también, como no, el escenario de teatro, que este año está ubicado en la Casa de Cultura. Muy agradecidos también a que la gente tenga tan buena aceptación de esta actividad nuestra, que como digo es la más importante para nosotros a lo largo del curso. Esta flor es para las más chicas, mi mejor amiga. Hoy voy a estar con Claudio otro día más, como el resto de los días de mi vida. Ha sido una obra de teatro, no ha sido un ensayo, es una obra de teatro. Y ahora vamos a hacer el final. Muy bien, ya, vamos bien. Vamos, tranquila, tranquila, vamos. ¿Cómo se hace todavía? 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 ¿Cómo se hace todavía?